El Consejo de Bayupar informa a los interesados en participar en la convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de Bayupar a revisar la resolución número 051 del 29 de noviembre de 2019, por lo cual se da apertura a la convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal para el periodo de dos años establecidos en el parágrafo transitorio 1 del acto legislativo 04 de 2019, enero 2020, diciembre 2021, en la cual se establecen las reglas y condiciones del proceso de selección en la página web de la corporación www.consejodebayupar.gov.co En la página del Consejo encontrarán los parámetros de la resolución y el cronograma de cómo se llevará a cabo dicho proceso. Las inscripciones se realizarán los días jueves 5 y viernes 6 de diciembre del presente año en la Secretaría General del Consejo Municipal.